Agarré esta hoja de col rizada tan bonita aquí y voy a cortar aquí su tallo, hasta más o menos aquí va. Le agrego un chorrito de aceite de oliva y empiezo a poner mis hojas de col. Puse las tres hojas, voy a empezar a poner huevos, cuatro huevos, pimienta negra y un poquito de sal y voy a tapar. Miren qué delicia, voy a completar mi receta con un poco de queso, puede ser queso parmesano. Voy a poner un tomatito también, se ve bonito. Le pongo orégano, vamos, 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 vamos. Hay dos maneras de servirlo, ¿verdad gente? O lo doblamos y servimos como si fuera un crepecito, ¿no? O lo cortamos como si fuera una pizza. Así es, oh, así es. Vamos, mira. Te comerías uno de estos, ¿verdad? Entero. Oigan, súper saludable. ¡Nosa!